Buenas noches, Adrián por favor, si me haces favor de acompañarme. Adrián Stecker, Director General de Historia. A nombre de Samsung, les queremos dar la más cordial bienvenida, darles las gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor para mí compartir el escenario con Adrián, quien ha sido un socio, un caballero y que siempre nos ha apoyado y que estamos seguros que con esta alianza que estamos haciendo y con el lanzamiento del S4 y con todos los productos que vienen hacia adelante, como ya vieron, estamos seguros que todos los suscriptores que están en la red 4G de Yusacel van a realmente ver cómo cambia el uso de un smartphone en una tremenda red. Muchas gracias a todos. Adrián, por favor. Gracias. Oye, Juan Miguel, muchas gracias. Qué buena fiesta al Master. Quiero dar las gracias a Samsung por la fiesta, a Juan Miguel también por el honor de trabajar con él. La verdad, hace tres años no vendíamos ni un Samsung. Y han pasado varias cosas en los últimos tres años. Uno es que Samsung ha crecido como loco, ya es el número uno de smartphones en el mercado a nivel mundial y en México. Y la verdad es, lo han hecho con innovación, con productos diferentes, con una apuesta muy grande en la plataforma de Android y una calidad de un diseño impresionante. Y claro, me han dicho ya siete veces de hablar del Octocore. Se oye como Octocusi, pero bueno. Y la verdad es que también cuando me mostraron el S4, hay unas cosas que te hacen sospechar que el teléfono está vivo o no. Estás leyendo y te estás moviendo la pantalla. Está un poco spooky, pero es un teléfono fabuloso. Y la verdad es que van a venir muchas cosas buenas para que se vean el S4. Y como tenemos una relación mucho más cercana a nosotros y Samsung, el S3 estuvo en otro cabello mucho tiempo antes de estar con nosotros. Ahorita fueron 90 días nada más. Y 90 días del verano, que nadie le importa. Su fiesta no fue tan padre. No tiene gente que tiene unos zapatos tan bonitos. Y la red, me preguntaron en la entrevista, ¿por qué ellos hacer? Si tienes 20 segundos para decirme por qué ellos hacer, por una razón. Siempre hemos sido conocidos por la mejor red de datos, tenemos la mejor red de datos y vamos a siempre tener la mejor red de datos. Gracias. Gracias a todos.